¿Cómo han incluido los medios de comunicación en la memoria del doctor Luis Carlos de la Nación? Los medios de comunicación han sido vitales e importantes porque a través de ellos es que los ciudadanos de toda la nación se han enterado de cómo se ha venido desarrollando el tema desde la muerte del doctor Luis Carlos y 25 años después cómo es que ha evolucionado todo este tema, tanto en la investigación que se adelanta como en todos los acontecimientos que han pasado desde esa fecha hasta hoy. ¿Y usted considera que esa información que transmiten los medios de comunicación es clara, veraz y contundente? Sí, claro, los medios de comunicación son importantes porque entregan información veraz, inmediata y oportuna en el momento en que se presentan las diferentes situaciones, informando y teniendo al tanto de todas las situaciones que se presentan día a día. ¿Y con respecto a Galán, la que ella se envía a tomar su esposa y su esposa, ¿cómo ha sido pareja en los medios de comunicación en relación a la realidad de él? Pues siempre ha estado en cabeza el doctor Luis Carlos Galán, porque él era el personaje en ese momento, pues era un candidato presidencial, pero a raíz de la muerte del doctor Luis Carlos también sucedió la de mi esposo y la de un concejal de Soacha y todo ha ido ligado. O sea, siempre hablan del doctor Luis Carlos y también mencionan a mi esposo y al excolta del concejal de Soacha. ¿Pero usted cómo ha describido su vida familiar antes y después de la muerte de Soacha? Pues antes de la muerte de mi esposo era bastante feliz porque estábamos recién casados, venía una hija en camino, teníamos unos sueños y unos ideales por qué cumplir y a raíz de la muerte de mi esposo todo quedó truncado. Mi vida tuvo un giro de 360 grados, después de tener todas estas ilusiones y todas estas cosas, tener que replantear mi vida y pensar qué era lo que iba a ser de ahí en adelante. Ha sido una situación bastante dura y difícil, pero eso he sabido sobrellevarla y pues he tenido que salir adelante por mi bienestar y el de mi hija. ¿De alguna manera usted se ha vuelto a sentir victimizada o como víctima de lo que sucedió a raíz de los hechos de la libertad y con el víctima de su gobierno? ¿Se ha sentido victimizada? Pues yo sí me he sentido como víctima, pero como una víctima que no he sido en algún momento reconocida, porque hay momentos en que uno habla del tema, pero de verdad que a la gente eso no le preocupa y no le interesa. Y con el tema de la ley de víctimas, pues inicialmente fui rechazada, tuve que demostrar cómo fue que sucedieron las cosas y cuáles son los actores que hasta el momento de la investigación han estado involucrados y eso es lo que ha permitido que pueda ser incluida en esta ley, pero pues igual si uno no averigua y no cuenta, nadie lo llama ni nadie le ofrece ni le cuenta nada al respecto. Gracias.